Hablar sobre los libros que más nos apasionan, de nuestra escritura favorita, Rose Marita, El arco iris del pantalón, uno de mis libros favoritos. Lleva un mensaje muy emotivo para mí, porque en la vida hay sueños que se presentan con muchas dificultades para ser alcanzados, pero así los presenta la vida misma y hace que incremente tu lucha para mantener salud sin desfallecer. En esta historia, las personas marcan la diferencia y muestra que la oscuridad no dura para siempre. Sus vidas se ven entrelazadas, una educadora con un alto sentido de la vocación y la solidaridad, a la que la tragedia por una pérdida la lleva a entregar un amor incondicional, que cuando está presente, todo es posible. Ser la madre ideal para un hijo adoptivo con un leve autismo, elevando su acto de fortaleza y construyendo un puente de amor que le abrió el camino que lo llevaría en el futuro al éxito académico y profesional, producto de la perseverancia. Vemos también cómo la caridad toca la vida de todos los seres humanos y de todas las personas necesitadas. Y todos ellos se manejan en una comunidad. Habla sobre el perdón y también sobre el tributo tan especial que hace el personaje principal y se lo rinde a su madre en un recorrido espiritual a lo largo de su vida. Y para finalizar, quiero mostrarles el libro y comentarles que la metáfora que él encierra dice algo muy profundo. No importa las adversidades, encontrarás el arco iris de la esperanza cuando eleve tu mirada al horizonte y salga del pantano.